colocaremos el símbolo para ello recordar cuando los dos números eran positivos que el truco era comerse al número más grande o sea el 6 que lo comíamos así así que este es el símbolo pero cuando los dos números son negativos comemos al que parece más pequeño más bien el que parece más pequeño entre el 13 y el 14 es el 13 así que a ese lo comemos listo y esto se lee menos 13 mayor que menos 14